Formación 6 y 45, la Fiscalía allanó las viviendas de los ex-congresistas Juan Carlos Seguren y Gustavo Rondón por supuestamente estar implicados en un caso de estafa. El fundador de la Fenecidad Cooperativa Presta Perú fue intervenido en Magdalena. Este martes por la noche, las viviendas de los ex-congresistas Juan Carlos Seguren y Gustavo Rondón fueron allanadas en un operativo realizado por el equipo 1 de la Segunda Fiscalía Supra Provincial Especializada contra la Criminalidad Organizada. Ellos son investigados por presuntamente estar involucrados con una falsa cooperativa de ahorros que estafó a miles de aportantes en Lima y Arequipa. Se trata de la cooperativa de ahorro y crédito Presta Perú, que operó desde el 2012 hasta el 2019. Una cooperativa que ha estafado a millares de gente humilde con sus ahorros se supone que han robado aproximadamente más de 100 millones de soles y que obviamente está involucrado todo el consejo directivo de esta segunda cooperativa que ha estado iniquiendo. El presunto líder de la organización es René Manrique Cusi Ramos quien incluso involucró a su familia para que de forma fraudulenta recibirán el dinero de los aportantes de la cooperativa. Quienes vieron perdidos sus ahorros cuando fueron a reclamarlos. Han puesto su dinero en la cooperativa y cuando han ido a reclamar el dinero ya no estaba. Hay personas que han perdido 300 mil, 400 mil, un millón de soles de sus ahorros porque es una partida de ahorro y crédito y obviamente lo han desactivado, están declarando en liquidación y se han llevado todo el dinero. Ahí empiezan las investigaciones y se ha llegado a determinar que ahí detrás de ellos está una organización criminal. Tras una serie de denuncias abrió investigación a esta cooperativa y hoy se ha solicitado la detención de 16 personas además del allanamiento de las viviendas de los ex congresistas. Según la tesis del Ministerio Público, Juan Carlos Seguren y Gustavo Rondón presuntamente habrían pactado con la cooperativa a fin de oponerse a un proyecto de ley que haría que la Superintendencia de Banca y Seguros lo supervisara a cambio de dinero. Presuntamente a estos congresistas les habrían pagado para presentar proyectos de ley a fin de que la Superintendencia de Banca y Seguros no fiscalice a las cooperativas en esa época. Ambos ex congresistas, según el fiscal Jorge Chávez Cotrina están colaborando con las investigaciones Eguren en Lima y Rondón en Arequipa. Para los detenidos se ha solicitado 15 días de detención preliminar mientras duren las investigaciones. Gracias. Gracias.